Hola a todos, Dios les bendiga. Les traigo un mensaje que creo hacer de bendición para sus vidas. Este mensaje se encuentra en la Palabra de Dios en el capítulo 121 del Libro de los Salmos. Y es el versículo 1 y el versículo 2 que vamos a leer. ¿Me acompañas? Dice la Palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro, nuestra ayuda, debe ser siempre Dios. Me pasó toda la vida. Desde chica yo aprendí a leer la Palabra de Dios. Y siempre cuando yo necesitaba algo, cuando estaba en angustia, cuando necesitaba la guía de alguien, yo siempre, siempre iba a Dios y Él nunca me defraudó. Muchas situaciones me han pasado que, por ejemplo, yo tenía ataques de pánico y le pedí a Dios, lo busqué, y Él me sanó de ataques de pánico. Mis hijos muchísimas veces tienen dolores y cuando les pido Jesús, Él los sana. En el momento me pasó miles de veces, por eso que sé que Dios sana hoy. Y Jesús dijo que eso sucedería y que esas señales seguirían a los que creen que en su nombre sanarían enfermos. Así que una vez que nosotros nos convertimos en hijos de Dios, cuando lo recibimos en nuestro corazón y decidimos seguirle, leemos su Palabra, nosotros tenemos autoridad también para pedir por imposibles cosas que parecen que no pueden ser posibles, pueden ser posibles con Dios, porque Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿de dónde va a venir tu socorro? Tu socorro debe venir siempre del que hizo los cielos y la tierra. Él es Dios. Él te ama. Él, si has quizá tenido malas experiencias en iglesias o con personas religiosas, te pido perdón de parte de esas personas porque representaron mal el reino de los cielos y Jesús es un Dios bueno, un Jesús que te ama, un Jesús que te quiere, que no es interesado, que siempre quiere abrazarte, que siempre quiere ayudarte, pero Él quiere también que te arrepientas de tus pecados y que pidas perdón por esos pecados a Él y que le recibas en tu corazón y que ahora acomodes tu vida a lo que la Palabra de Dios dice para recibir más bendición, para recibir a Jesús de manera plena, porque a veces recibimos a Jesús un poquito, pero no lo recibimos plenamente como Él es. Queremos solamente que nos salve, pero no queremos que Él sea nuestro Rey. Y Él debe ser nuestro Rey, donde nosotros le pedimos permiso, le decimos, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué es lo que te parece mejor? Y Él es un papá bueno. Él te va a guiar, Él sabe el futuro de cada decisión. Eso lo vi tantas veces en mi vida, cuando quizá me gustaba algún chico, y le decía a Dios, es esta persona para mí, y Dios me demostraba que no era para mí. Y no tuve ningún novio hasta que le dije, Señor, esta persona es para mí, y Dios me confirmó que esa persona era para mí, y ahí fue cuando me casé. Así que hasta eso puede Dios guiarte, la persona que vas a ponerte de novio, te vas a casar. Muchos se casan así sin preguntarle a Dios, y después es un desastre esa persona al final, esa persona tenía motivos malos. Y lo que sucede es que Dios conoce las intenciones de los corazones. Entonces cuando nosotros le decimos, Señor, me gusta esta persona, es esta persona la persona para mí, y Dios sabe la intención de esa persona, atrás de esas flores, atrás de esa sonrisa, y entonces Él te va a guiar y te va a decir no, y te va a guiar de una manera que vos sepas que esa persona no es para vos. O sea que nosotros debemos saber que nuestro socorro en nuestras decisiones, en nuestra vida, en situaciones que nos suceden, debe venir de Dios. Él hizo los cielos y la tierra, y quién mejor que Él para ayudarnos. Él está calificado, Él te ama, Él está esperando que te acerques a Él, y es hora de buscarle. Te mando un abrazo grande y hasta el próximo mensaje de fe.